Y les contamos que en este caso para abordar un tema que nos atañe sobre todo a los que desarrollamos alguna disciplina deportiva, las lesiones de rodillas que se suceden como consecuencia de prácticas intensivas y de no tener los cuidados que hay que tener. Para hablar al respecto está con nosotros el doctor Marcos Urbani, traumatólogo de la Dirección de Salud de nuestra Universidad. ¿Qué tal doctor? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, ¿cuáles son esas lesiones frecuentes? La práctica deportiva, para ir resumiendo, lo más común en rodillas son los esguinces, son las elongaciones de ligamentos que son estabilizadores de la rodilla. Se da sobre todo en aquellos deportes de contacto, hablaremos de fútbol, rugby, por supuesto, es cuando por un encontronazo, o sea, un choque, se produce una elongación que va más allá de la elasticidad normal de un ligamento. Entonces se van produciendo elongaciones que llevan diferentes grados y los más comunes, podríamos llegar a decir que en la rodilla es el ligamento lateral interno. De ahí en más, de acuerdo a la fuerza del impacto, puede llegar a lesionar no solo ese ligamento, sino la parte meniscal y ligamentos internos como son los ligamentos cruzados. ¿Son aquellos deportes en los que se producen actividades de alto impacto sobre las articulaciones? Las de alto impacto sobre todo son, podríamos llamarlo por ejemplo el tenis. El tenis es un deporte, como el padel, que necesita de una articulación fuerte, una articulación estable para desempeñarla, porque son muchos los movimientos que hace la rodilla y que debe soportar para evitar dichas lesiones. ¿Cómo se previene esto? Con un buen entrenamiento, fundamentalmente la persona tiene que estar preparada físicamente para desempeñarlo. El deporte casual, el deporte de voy a hacer un deporte hoy y después pasan tres meses y no lo hago de nuevo, es una forma de estar más predispuesto a la lesión. Entonces con un buen entrenamiento... Hay que darle continuidad a la práctica deportiva, sea cual sea la zona de mi hija. Exactamente, tiene que ser una buena tonicidad muscular, un calentamiento previo al deporte, elongación buena y después prevenir las lesiones dentro de la práctica del deporte en sí. Para lo cual es necesario entonces contar con la guía, con la orientación de algún profesional que esté en la materia, en la disciplina. Siempre debe estar bajo la supervisión de alguien, generalmente profesor de educación física, preparador físico o la persona que está de acuerdo al entrenamiento del deporte en cuestión. ¿Cuál es la edad en la que se suelen dar la mayor cantidad de problemas, de lesiones en la rodilla del deportista? En los deportistas, o sea, el deporte está más asociado generalmente, el de contacto a la juventud. Se puede presentar a cualquier edad, de acuerdo a la persona que lo desempeñe, pero las edades más frecuentes podríamos decir entre los 15 años a los 35 o 40 años. ¿Cuál es el deporte de contacto? Fútbol, rugby, básquet. En donde se juegan en equipo, digamos. Se juegan en equipo y hay un enroce permanente. Y ahí se puede producir el choque indeseado a veces, ir a una lesión secundaria a ese choque. Claro, bien. ¿De qué otra manera se puede prevenir? Además de fortalecimiento, elongación, ¿hay algún suplemento dietario, alimentación? No, la alimentación... ¿Algo incide en el peso? Sí, el peso, por supuesto, hay que cuidar. El sobrepeso son las articulaciones, soportan el peso del cuerpo. Mayor cantidad de peso hay, mayor soporte, más predisposición a una lesión. O sea, por eso hay que mantener una dieta, hay que mantener un ejercicio adecuado y una continuidad en el ejercicio. ¿Hay otro tipo de desgastes en las rodillas que se dan con el tiempo, como puede ser el caso de artritis, de artrosis? Claro, el deporte, encarándolo por el lado deportivo, las lesiones reiterativas en una rodilla, siempre pensando en la rodilla, pueden llevar a lesiones que en la edad adulta conllevan una artrosis, más que una artritis, es el desgaste de la articulación. Una lesión de un ligamento cruzado, por ejemplo, meniscos, que van llevando a ser... son quirúrgicas generalmente, y si la persona se sigue lesionando, esas lesiones van sumando lesiones al cartílago, ese cartílago va llevando a una artrosis. Entonces, muchas veces, tenemos ejemplos de muchos deportistas famosos que han tenido lesiones reiterativas a lo largo de su carrera deportiva profesional y terminan a los 40, 45 años con lesiones artrósicas precoces. No por la edad en sí, sino por las lesiones que sufrieron en su época de actividad mayor. ¿Cuál es la recomendación en este caso, en el caso de que esa persona haya padecido lesiones reiterativas? Lo ideal es, cada lesión tratarla, curarla, como sea, hay lesiones que son tratadas médicamente, médicamente significa con inmovilización, fisioterapia, darle tiempo a la lesión que se cure. En las lesiones que ya son quirúrgicas, pongámosle un ligamento cruzado de la rodilla, que es quirúrgico sí o sí, se debe operar, y para volver a la práctica deportiva, tiene que tener un periodo de recuperación, rehabilitación, que va de los 6 meses a los 9 meses, para que al regresar y reincorporarse a las actividades, la parte muscular corresponda a la parte que ya ha reparado el médico. Si uno adelanta esa vuelta al deporte, predispone a estar a otra lesión nueva. Más reiterativas las lesiones, más lesiones secuelares se dejan. Doctor, quedó clarísimo este tema. Muchísimas gracias por compartir esta información. Está muy amable. Bueno, y seguimos.